¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy, ¿cómo están? Yo excelente en este día, fantástica tarde sábado, espero que estén súper bien chicos y chicas y bueno vamos con otro capítulo más de esta fantástica saga, yo aquí poniéndome la armadura del caballero de Géminis, así que bueno vamos con este capítulo más, ahora vamos a hablar de esta misión secundaria y en este tiempecito que he estado un poquito ausente, pues he estado bastante trabajando en diferentes cosas, pero bueno vamos ahora con este capítulo, no sólo eso sino que este día he estado trabajando en subir el nivel de cada uno de mis personajes, bien vamos a ver, vamos a batallar contra estos personajes, son bastante insignificantes así que creo que los voy a derrotar demasiado rápido, vamos allá, me vas a enseñar una lección, desaparece, estorbo, he aprendido un poquito más a usar estos personajes y créanme chicos, es bastante genial, bien vamos a ver y bueno quiero dar un agradecimiento a uno de los anime gamers que están siempre comentando cómo puedo mejorar mi nivel, diferentes cosas en este juego, les mando un abrazo súper fuerte anime gamers, vamos a ver otra más, toma esto, unicorn gallopo, bien un golpe más, muere, a ver qué te parece esto, bien es momento de sacar unas cuantas almas del yomotsu, desaparece, eso es todo lo que tienes, bien, ya es suficiente, esto se acaba aquí y ahora, bien hemos ganado chicos, algo tiene que decir, adivinar quién es, adivinar quién es, es Yamián del Cuervo, luego tú qué quieres, me caes mal, solo ignóralo, comprar más vigor, bueno vamos a comprarlo, necesitamos comprar más vigor chicos y chicas, bueno ahora sí tengo los corazones necesarios y vamos a continuar con la historia, bueno perdón por mi garganta nuevamente, solamente tope ignorar Ichi, bien ahora vamos con Osa Mayor, bien, ok, viene una batalla chicos, tal vez ahora sí será mucho más fácil derrotarlos ya que, bueno tengo bastante fuerza, bien vamos, vamos a elevar el cosmos chicos y chicas, es hora de que mueras Nachi de Lobo, me gusta mucho los poderes que tienen tanto Isaac, como este Máscara de la Muerte, son demasiado fuertes, ah eso es todo lo que tienes, pero como este Máscara de la Muerte, pero como este Máscara de la Muerte, desaparezan, desaparezcan, con esto bastará, voy a integrar a mi equipo Amarín del Águila, ya que ella cura a los personajes, así que, creo que será una buena adquisición en mi equipo, tal vez me conviene más acabar con Marín primero, desaparece Marín, este Máscara de la Muerte, esto ya está decidido, igual ahora ya acabo, ocina, te llaman miem seminar, el Máscara en el interior, cuanto pulled out, claro, Приこの Máscara en el�로, el se Strawación seют todos los desarrollantes, Pero ya va siendo hora de que desaparezcan. Bien hecho, Isaac. Bueno, hemos acabado con la misión secundaria. Bueno, nos regalaron 50 diamantes. Eso es bastante genial. Y a continuar con la historia, chicos y chicas. Ya quiero comenzar la saga dorada, así que estoy bastante emocionado. Arena emboscada. Ya borrastré el cosmos de la señorita Saori hasta el duelo galáctico. Y como era, debe esperar. Oh, parece que aquí está... El caballero del cuervo. Bueno, primero vamos a derrotar a estos esbirros. Dígame qué les está pareciendo esta saga, chicos. A mí me está gustando bastante. He visto videos de gente que ya tiene hasta las armaduras divinas y todo eso. Pero, bueno, nosotros vamos por partes. Así que, sin duda, dentro de poco podremos conseguir también habilidades de esa manera. Sobre todo los personajes. Ahora sí que invertirle bastantes diamantes, chicos. Para que te den ese tipo de personajes tan poderosos. Pero, pues creo que si sigue uno intentando, no pasa nada. Será bastante genial después de todo. Bien. Otra victoria, chicos. Hay que hablar con el brujo este. Revisar la orden secreta del patriarca. Ok, ya desapareció. Una pregunta de seguridad. Bien. ¿Quién fundó la Fundación Crowd? En su masa Kido. Hay que cerrar salida de emergencia. Bien. Bien, ahora sí vamos contra el caballero del cuerpo. Yamian. Y Shaina. Tú vete con Saori. Yo me ocuparé de este. Estás tan segura, Shaina. Bueno, cada vez nos acercamos más a la saga de las 12 casas, chicos. Estas son solo historias secundarias. Así que. Pues hay que seguir avanzando en la historia. No vas a durar mucho, Shaina. Lo lamento, pero no puedo dejarte vivir. Ahora descubrí una forma de subir gameplays, chicos y chicas. Sin necesidad de que se fría mi computadora. Así que tal vez esté subiendo nuevamente gameplays. Tal vez los directos, esos sí van a tener que esperar un poquito más. Pero trataré de subir más gameplays de otro tipo de juegos. Juegos un poquito más pesados que no necesariamente sean de Android. Sino que también sean, pues, juegos un poquito más de computadora. Con gráficos mucho más eficaces. No sé. Entonces voy a tratar de estar subiendo un poquito más de contenido en cuanto a los gameplays. Porque encontré una manera de que no se fría mi computadora haciéndolo. Y poder interactuar con todos ustedes, chicos y chicas. Poder estar subiendo videos cada semana, así como lo hemos estado haciendo. Que bueno, esto se ponga cada vez más interesante. ¡Tomen esto! Insignificantes. ¡Desaparece! Bien hecho, Máscara de la Muerte. ¡Vamos! ¡Que ya quiero entrar a la saga de las doce casas! En el santuario hay rumores de que Seiya y otros caballeros de bronce participan en combates privados. Es de tal Seiya. Y la conclusión es definitiva la noche anterior a la batalla por la armadura de Pegaso. Chicos, de verdad que necesito una Seiyu para hacer las voces de estos personajes. Ahora, si algún anime gamer quiere hacer las voces de alguno de los personajes. O de los personajes femeninos. Bueno. Me puede mandar un correo a AnimeGamers97. Siempre estoy dispuesto a escuchar las sugerencias. ¿Qué le pasó a Yabo de Unicornia en el orfanato? ¡Ja! Fadis, Neylan. Eso sí que es una locura. Dio a los Vengadores. Le cayó bien sabriquido. ¡Ja, ja, ja! Le cayó bien sabriquido. No, ni hablar. Y de todas maneras me equivoqué. Pensé que la respuesta era demasiado obvia. De que le cayó bien Sabriquido. Entonces decidí más que nada no responder de esa manera. Pero era la respuesta correcta. ¡No, no, chicos! A veces así pasa. ¡Yinihörn, go open! No pasa nada. Hay que acabar con estos seres escamosos. Están demasiado confiados. Se acabó. ¿Vos haces atreverte a atacar a un general marino? ¡Zalabada! ¡Zalabada! Bien, una caracola. Sí, quiero comprar vigor. Vamos. Excelente. Bien, hay que pelear contra... Conta a Asterion de perros de caza. ¡Vamos! ¡Hm! ¡Sabe de acabar con todos ustedes! ¡Pega a su Ryuseiken! ¡Yinihörn, go open! Y ahí no pasa nada, chicos. ¿Van que tienen valor para seguir atacando de esa manera? ¡Muere! ¡Yinihörn, go open! ¡Galop! ¡Tú! ¡Muere! ¡Muere! ¡Yinihörn, go open! ¡Yamotsu, hirassaka! ¡Sabe de acabar con todos ustedes! ¡Vacana! ¡Nani! ¡Esa parece! ¡Vamos chicos, pásenme todo su cosmos para derrotarlos! Bien, otra historia desbloqueada Así que Seguimos avanzando chicos Y ahora si, podemos ir Definitivamente a la historia principal Y vamos allá chicos La identidad verdadera de Saori Kido Vamos a ver cuál es la La revelación La verdadera identidad de Saori Kido Cuando el mundo se vea envuelto por el mal La justicia prevalecerá Marin reveló el sorprendente hecho De que el gran patriarca Quiere asesinar a Atena No, aquel momento en el anime Que fue agregado de que Estuvieron a punto de darse un beso Seiya y Saori No toques a la señorita Saori Aléjate de ella Eso ha de acabar contigo Muere, ya me ande cuervo Desaparece Pega esos rios Seiken Unicorn Gallop Bien, no pasa nada chicos No es tan peligroso Desaparece Unicorn Gallop Hasta nunca ¿Pero qué? ¿Nuevamente? Vamos, no hay ningún problema Desaparece Están a punto de matar a Jabu Chicos Voy a Voy a derrotar Los más que pueda con él Vamos Pronto estaré desbloqueando Las demás habilidades De estos personajes Ya que Me han dicho que son demasiado Demasiado eficaces Demasiado fuertes ¿Pero qué? De hecho dicen que Máscara de la muerte Es de los personajes Más Poderosos en este juego Por así decirlo Así que O que tiene ataques Mucho Mucho Muy Muy poderosos Si vieran chicos Son las 2 de la mañana Y no me canso de jugar Este juego Es bastante genial Mueren Cuervo No bajes la guardia Él fue capaz De derrotar A los asesinos Shaina Tú también Viniste a Japón El decreto secreto Del patriarca Ordena a traer a Saori Kido La organizadora De las batallas privadas La vuelta al santuario Para que reciba Su sentencia ¿Cómo es posible? ¿No es la señorita Saori La reencarnación De Atena? Sin embargo Cuervo Ahora mismo Me preocupa una cosa Parece haber un cosmos Poderoso Al nivel de un caballero De oro Escondido cerca de nosotros Seiya Entréganos a la chica No importa Lo rápido Que desarrolles Tus habilidades Nunca podrás Superar a los caballeros De plata Seiya Estás despierta Señorita Saori Ahora ya has sido mejor Si quieras inconsciente Un poco más Quiero arriesgarme con algo Confías en mí Confía en Seiya Muy bien Agárrate fuerte Oh este momento Tan especial chicos Hay magia Entre Entre Seiya Y Saori Nada cambió Era cualquier cosa Por lo que cree Seiya Usó su propio cuerpo Para bloquear el impacto Y protegerme Oh no Nuevamente El cuervo Detente Caballero de cuervo Disculpen Ahora Vuelvan al santuario Y entreguenle mi mensaje Al gran patriarca No es necesario Que se esfuercen Tanto en encontrarme Yo misma iré al santuario Y terminaré con esto Está herida Señorita Saori No, no es así Tú me protegiste Salgamos de aquí No sé si los caballeros de plata Vendrán tras nosotros otra vez O cuándo lo harán Bien Hay que seguir avanzando Chicos Ahí están mis compañeros Shiryu de Dragón Sean Yoga ¿Están bien muchachos? Ahora está todo bien Todo gracias a Mu Acabamos de sentir Un cosmos poderoso Y por eso venimos Ese es el cosmos De la señorita Saori La reencarnación De Atena ¿La reencarnación De Atena? ¿Por qué el gran patriarca Y la gente del santuario La perseguirían? Queda una posibilidad El santuario Debe haber pasado Por un cambio fuerte Oh Al gol de Perseo Bien Viene otra batalla Chicos Al gol de Perseo Aquel que puede convertir En piedra Con Su escudo de medusa Bueno Bueno pero Esta voz Si que Me gusta bastante Mi voz Pero Pero No cuando Bueno Me gusta en todo tiempo Ja 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 Pero Cuando tengo problemas En En la garganta Es un poquito Difícil Hablar en público Sobre todo Cuando En verdad Que tuve bastante Tos en estos días Chicos y chicas Pero No puedo Dejarlos sin video Toma esto Son seres Demasiado Débiles Desaparezcan Pegasus Ryusei Ken Ah Sigues con vida Pegasus Ryusei Ken Oh no Me convirtió En piedra Seiya Vamos que eso Si es una buena Habilidad Si me la aplica Nuevamente Esa habilidad Sin duda Va a ser un problema Ya me convirtió En piedra A dos de mis personajes Así que esto Se está volviendo Peligroso Muere Bien Salieron del embrujo Es momento De traer Un poco De refuerzos Duerman Es hora De que caigan En un sueño Profundo Dejen de pasarse De listos Pegasus Ryusei Ken Se acabó Bien hecho Chicos Lo hemos logrado Gracias por Pasarme todo Su cosmos Oh no Así que este es El escudo De medusa De las leyendas Si tan solo Hubiera prestado Atención antes ¿Qué? ¿Cómo puedes Estar bien? Bloqué Tu habilidad Con mi escudo De dragón En el momento En que lo hiciste Oh Pero no puedes Derrotarme Si te escondes Detrás de tu escudo Me cansé Oh Fue cuando se Quitó los ojos Idiota ¿Por qué te cegarías A ti mismo? Shiryu Estás loco ¿Quieres morir? Si lo comparo Con la oscuridad Eterna Un mundo Sin mis hermanos Es peor Si al hacer esto Le doy vida A mis hermanos Entonces muere Junto a tus hermanos Shiryu Puedo sentirle Dragón Daciente ¿Cómo es posible? ¿Vale la pena Solo ganar la batalla? No solo se trata De ganar Lo hice Por mis hermanos Por el futuro Al día siguiente En la mansión Kido ¿Están bien tus ojos? Gracias por haber derrotado a Perseo Ya no somos de piedra Estaré bien Volveré a los cinco picos Para recuperarme Son y Yoga También lo lograron Y también tienen planes De regresar a Siberia Y a la isla de Andrómeda Ahora que el duelo galáctico Finalmente ha terminado Parece que las vidas de todos Al fin han vuelto a la normalidad Seiya Gracias chicos No tienes que agradecérmelo Después de que me haya recuperado Dejaré Japón Para buscar a mi hermana ¿Vas a buscar a tu hermana? Entonces le solicitaré A la Fundación Graut Que te ayude en tu misión ¿Qué? ¿Ah? Seiya Seiya Por fin te encontré Prepárate para morir Shaina ¿Por qué siempre Me tratas como un enemigo? Aparte de las órdenes Del gran patriarca Tengo mis propias razones Para matarte Claro Vayamos a un lugar más adecuado Y discutamos nuestras diferencias De una vez por todas Shaina Shaina ¿Cuándo dejarás de perseguirme Y para qué? Muy bien Te dejaré morir Con pleno conocimiento De los pecados Que has cometido En el santuario En Grecia Solo a los hombres Se les permite ser caballeros Que protegen a Atena Si una mujer Quiere convertirse en caballero Deberá abandonar Su identidad femenina Y usar una máscara Con razón tú y Marín De águila Usan máscara Pero hay otras chicas Que no usan Las caballeros doncellas Son asistentes cercanas A Atena Oh las Saintias A las que se les permite Mantener su identidad femenina No como en nuestro caso Ahí hay una explicación chicos Para los que no querían saber Acerca de las Saintias Bueno Ahí he explicado un poquito Acerca de eso Es muy avergonzante Que un hombre vea El verdadero rostro Detrás de la máscara ¿No te has olvidado De que me quitaste la máscara ¿Verdad? En aquel momento Sí, lo recuerdo muy bien La bella Shaina Seiya Eres el primer hombre Que me ve sin máscara Eso me deja con dos opciones La primera te mato La segunda ¿Cuál es la otra? Bueno Ese es el resultado Que ninguno quiere Así es Basta de tus tonterías Sienta el poder De mi serpiente de plasma Bien Bien, pues A derrotar a Shaina Seguirá Seguirá Lo siento Shaina Pero no tienes oportunidad Contra nosotros Muere Todavía de repente Veo uno Que otro glitch Pero Son muy pasados Lo siento Shaina Pero era necesario Derrotarte Oh Todavía se mantuvo Con vida Y todavía Salvería más fuerza A su compañero Bien Esto ya es Tiempo de que se acabe Muere Aurora Boreal Segundo enfrentamiento Ryusei Ken No pasa nada Chicos Vamos bien De hecho Vamos excelente Los tentáculos Del kraken No sabes Ni en lo que se has metido Caballeros de plata Vamos No tienen oportunidad Chicos Mejor ríndanse De una vez De una vez Por todas No pasa nada Todavía sigo fuerte Muera Bien Necesito refuerzos Así que A ver Que les parece Esto Ya Deja de entrometerte Muere Se acabó No necesitas No necesitas saberlo Es suficiente Con que sepas Que uno de nosotros Morirá Espera un momento De que Este cómulo tan poderoso Así es chicos La saga dorada Está por comenzar Ayoria de Leo Caballero de Oro Caballero de Oro Leo de Ayoria Ayoria de Leo Ayoria de Leo Ayoria ¿Qué haces aquí? Ayoria Tiempo sin verte Seiya El gran patriarca Me envió a destruirte Pero considérate Que soy tu compañero De entrenamiento Del santuario No te mataré Pero tienes que entregar A esa impaustora De Atenas A Oriquido Y también La armadura de oro De Sagitario De Sagitario Que pertenece A mi hermano Ayoria El gran patriarca Que conocemos Nunca emitiría Decretos como este ¿No te parece Un poco sospechoso? Los secretos Del gran patriarca Son indiscutibles Si no cambias de idea No me dejas otra opción Más que poner en fin Nuestra amistad No dejaré que la maten Ni tampoco traicionaré A mis compañeros Bien chicos Viene una batalla Contra el león Ayoria Así que esto va a ser Súper peligroso Me espero poder vencerlos De verdad Porque es bastante fuerte Bien Hasta ahorita Vamos bien chicos Número 2 Solo dos caballeros Plateados Bien No hay problema Puedo con eso Vamos chicos Pásenme todo su cosmos Para poder derrotarlos Muere Muere Bien No nos han hecho Casi nada de daño Ahora si Viene el león Ayoria Hay que atacarlo Con todo Primero a él Porque si él Nos ataca Sin duda Nos va a matar A todos Toma esto Pegasus Ryusei Ken Oh oh Lightning plasma Oh no Demasiado peligroso Su ataque No puedo permitir Que sigas atacando Ayoria de Leo Vas a caer Eso te lo prometo Marine es lo de menos Hay que acabar Con Ayoria Lightning Plasma Eso si que hace Muchísimo daño Chicos Eso va a acabar Con esto Se sacrificó Nuestro 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 compañero Así que No será en vano Su muerte Bien No pasa nada Chicos Hay que derrotar La primera A ella Polvo de diamante Rayos Eso se está poniendo Peligroso Chicos A ver Que te parece Esto No pasa nada Chicos Estamos por ganar Demonios Deja de pasarte De listo Se acabó Bien chicos Hemos ganado El hecho de liberar Tanto poder Con un solo dedo Es una hazaña Realmente increíble Esa es la diferencia Entre los caballeros De oro Y de bronce Permíteme preguntarte De nuevo Donde está La impostora Saborikido Y la armadura De oro Para mi No es tan difícil Entenderlo Pero te daré Una última oportunidad Ayoria Creo en lo que defiendo Te han cegado Tus convicciones Te haré pedazos Con mis colmillos El león Lainen Plasma Saina Los caballeros Que han mostrado Su rostro Deben matar Al hombre Que lo vio O Amarlo No es posible Seiya Tu cosmos No solo es tibio También es suave Y amable Y siempre lo usas Para hacer el bien Luchas por la justicia Yo lo siento Yo lo siento No me lo esperaba Creo que realmente Estoy enamorada De ti Seiya Me sorprendiste Hoy te dejaré ir Pero recuerda La responsabilidad Del gran patriarca Es ayudar a Atena Él es la justicia Te equivocas Ayoria El gran patriarca No es quien crees que es Tú eres Aorikido Tú eres la que organizó El torneo galáctico E incitó a los caballeros A pelear entre ellos El verdadero propósito Del torneo galáctico Era identificar a los caballeros Que de verdad Eran suficientemente fuertes Para luchar contra el mal En este mundo Le dar la armadura de oro De Sagitario De tu fallecido hermano De Soros Mi hermano mayor ¿Cómo lo conoces? No El gran patriarca Está intentando asesinar Mis objetivos Es apoderarse del santuario Soy la reencarnación De Atena Él es el malvado Qué sorpresa Que tengas un cosmo Tan poderoso Sin embargo Difamar al patriarca Es imperdonable Si eres una diosa Entonces recibe mi golpe Y prueba que eres Atena Detente Oh, qué cena tan genial chicos ¿Cómo puedes usar una armadura de oro? Solo eres un caballero de bronce Quítatela de inmediato Arreligiate A Yoria Este es el testamento de mi hermano Que dejó en la armadura de oro ¿Mi verdad no puedes distinguir el bien del mal? Un verdadero caballero no debería ser la marioneta de nadie Deberían ser fieles a sus sentimientos a lo más profundo de su corazón Y convertirse en guardianes de la justicia A Yoria ¿Puedes sentir el suave y poderoso cosmos de Atena? Hermano Mi hermano se convirtió en polvo hace 13 años Sin embargo Espera con paciencia Que aparezca el caballero capaz de proteger a Atena ¿Te enviaron aquí para espiarme? ¿Te enviaron aquí para espiarme? Esto va a estar bastante genial chicos Lightning Plasma Las habilidades de Saori son un poco más curativas Por lo que estoy viendo son un poco más curativas ¿Cómo te atreves a tocar a Saori? Van a pagar por esto ¡Mueran! Lightning Plasma Se ya por favor protege a la señorita Saori Expiaré mis pecados con mi vida Todavía necesito tu ayuda Y jamás te ves por vencido contigo mismo Lo tengo Volveré al santuario y eliminaré el escuadrón ¿Seguro que quieres ir al santuario? Está bien, iré contigo Seiya, no tienes que hacerlo Ah, no puedo dejar que una mujer vaya sola a Grecia, ¿cierto? ¿Van al santuario? Yo también iré Y yo Y yo tengo un buen motivo para ir al santuario Ah, tantos Pero no puedo dejar que todos mueran Genial Todos nuestros hermanos irán ¿Están seguros? Siempre que les pido que hagan cosas peligrosas Quizás es nuestro destino Desde el momento en que nos convertimos en caballeros Aunque seamos pequeños organismos vivos en este universo gigante El cosmos siempre arde en nuestros corazones En vez de desperdiciar nuestras vidas Preferimos luchar Para eso fuimos elegidos Será una batalla difícil Pero después Desaparecerá el mal que está en el santuario Se acerca una nueva generación Continuará Continuará Un capítulo bastante genial Chicos y chicas Pero bueno Hasta ahí vamos a llegar por el video de hoy Así que si te ha gustado el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Y activa la campanita de las notificaciones Para que cada que estemos subiendo algún video O algo por el estilo Se te esté notificando Hasta tus dispositivos Sígueme también en Amino En las comunidades que estoy dejando Los enlaces en la caja de la descripción Así como las redes sociales Y bueno Saben que los quiero muchísimo Chicos y chicas Y bueno Agradezco sus consejos En este De este fantástico juego Cómo hacerme más fuerte Cómo Lograr hacer mejores Poderes Diferentes cosas Bueno Siempre me toca que me den algún personaje Que no me gusta Pero bueno Pero bueno Chicos y chicas Saben que los quiero muchísimo Les mando un abrazo Súper fuerte Desde la casa de Géminis En el santuario Nos vemos Hasta el siguiente video Anime Gamers Bye Bye